¿Qué pasa con sus afichas? De los espacios públicos y donde debe ir colocada la publicidad, no solamente de los candidatos o precandidatos en política, sino también dentro de lo que es los espectáculos que se dan con relación a los propietarios de diferentes establecimientos como son bares, discotecas y eso. Y por desconocimiento, cayeron en el error de retirar prácticamente todas las vallas que nosotros habíamos colocado, promoviendo nuestra precandidatura a la alcaldía del municipio de Tenares. Nosotros desde el principio le decíamos que nuestras vallas estaban colocadas dentro del marco legal que pertenecía a lo que es la alcaldía, una resolución emitida el 13 de enero del año 2011, donde establece claramente cuáles son los límites dentro de la ciudad para colocar las vallas publicitarias y la publicidad de lo que son los negocios y de las precandidaturas. ¿Se le avisó a usted que no se retiraban las vallas? En ningún momento, a mí se me avisó ni a través de una carta, ni a través de una llamada telefónica, ni a través de Facebook, en ningún lado. Simplemente se actuó antes de investigar y al actuar cometieron lamentablemente un grave error porque retiraron las vallas que estaban dentro del marco que establece esa resolución municipal, te reitero, de fecha 13 de enero del año 2011. ¿Puede usted darse cuenta si había más vallas aparte de la suya y si fueron retiradas? Mira, realmente las vallas que estaban establecidas dentro del marco que dice la resolución que es, se pueden colocar las vallas desde la entrada de Gran Parada, hacia el este, hacia el oeste, hasta el puente de Cenovil, pero como la premisa de que desde la entrada de las aguitas hasta el puente de Cenovil, porque después el puente de Cenovil pertenece al municipio de Salcedo. Nosotros no podemos colocar vallas ahí porque ya no estamos pirando a nivel provincial, sino a nivel municipal de Tenares. Hacia la parte norte, dice la resolución que se van a colocar las vallas después de la gallera, que está en la parte del placer. Hay algunos precandidatos que tenían vallas colocadas desde la recta de los robles por desconocimiento también de cuál era la resolución. Esa resolución yo la tenía abordada porque siempre me ha interesado en los asuntos municipales, por eso es que he dicho que del asunto municipal aquí nosotros sabemos más de lo que mucha gente piensa. Entonces, hacia el sur, que es el cementerio, de ahí en adelante que está permitido colocar las vallas. Nuestras vallas están colocadas después de ranchos típicos de Tenares. El punto es que las vallas se retiran, hoy no aparecen, están desaparecidas, más de 15 vallas nos faltan. Entonces, nosotros estamos pidiéndoles simplemente para no actuar a nivel judicial, porque se vería eso algo realmente contraproducente, que nos hagan llevar las vallas o que ellos mismos buscan las vallas, las coloquen de nuevo donde estaban, porque partiendo de lo que dice la resolución que fue emitida por ellos mismos en el 2011, yo estoy dentro del marco de respeto y dentro del marco legal. Una pregunta. Entonces, ¿en Tenares, en el casco urbano no se pueden colocar vallas? En el casco urbano del municipio no se pueden colocar vallas publicitarias. ¿Qué tipo de afichas se pueden colocar en Tenares? En el casco urbano simplemente van a poner vallas, como la que ha colocado uno de los precandidatos. Se pueden colocar de tipo, se pueden colocar vallas en paredes de amigos dentro de propiedades privadas. Por ejemplo, usted tiene un solar y un precandidato va donde usted le dice permíteme colocar una valla en ese solar, ahí se puede porque es propiedad privada. Ahora, dentro de lo que son los postes públicos, dentro de lo que son las partes urbanas del municipio de Tenares, no se puede colocar publicidad partiendo de la resolución que establece el 13 de enero del año 2011, donde prohíbe todo ese tipo de publicidad a los internos del municipio para no dañar la imagen tan bella y limpia que siempre mantiene el municipio de Tenares. ¿El llamado que usted le hace? No, gracias a Dios que estamos llegando a un acuerdo, nosotros estamos abiertos a todo tipo de posibilidades, sabiendo que dentro del marco de respeto, como yo lo he catalogado, siempre estaré dispuesto a dialogar. Ahora, que me respeten mis derechos, para ellos respetar entonces el derecho a que ellos tienen también y que para la próxima tengan más conocimiento de lo que están haciendo, porque realmente están quedando muy mal parados hoy por desconocimiento. Elías, muchísimas gracias. Gracias a usted, Irene. Gracias.